Mi campeón es la terminal de la León Mi campeón es la terminal de la León Esplenderme y el primer beso Y a la chuta de aquí Mi campeón es la terminal de la León 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Esperemos que todavía los que están aquí podamos bailar, pero... ¡Harto! ¡Harto! ¡Sí! Porque todavía nos queda una larga, larga, larga noche... ...por disfrutar... ...y sobre todo, para festejar... ...al... ...señor Luis... ¡Un aplauso! Así es, que pase al... ...al centro de la pista lo que este... ...repertorio que tenemos... ...estas canciones que tenemos... ...las hicimos especialmente para el señor Luis... ...porque sabemos... ...que le gusta... ...que le gusta... ...así que esperamos... ...que pase al centro de la pista para que abra... ...con este nombre... ¡Luis! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!